Es el 13 de julio en Butler, Pensilvania. El expresidente estadounidense Donald Trump habla en un mitin. Faltan solo unos días para que planee aceptar la nominación oficial republicana. Lleva apenas unos minutos de su discurso cuando se escuchan disparos. Echa un vistazo a lo que pasó. Trump fue golpeado, pero sobrevivió. Alguien intentó asesinarlo a plena luz del día. Así es como se desarrolló. Para cuando se publique este video, es posible que hayan surgido nuevos detalles. Es una tarde calurosa y sofocante, mientras decenas de miles se reúnen aquí para ver a Trump. Pensilvania es uno de los seis estados indecisos vitales que ayudarán a asegurar la victoria en la próxima elección presidencial. Butler tiene una tendencia fuertemente republicana y es una ciudad obrera. Está rodeado de seguidores. La mayoría están sentados o de pie frente al escenario. Trump se sienta en las gradas, centro, izquierda y derecha. El personal de apoyo y la seguridad de Trump, incluidos los agentes del servicio secreto, están justo en el escenario. Detrás de él hay tres grandes edificios. Se pueden ver en este video filmado por un miembro del público. Trump comienza con su discurso. Las cosas parecen normales. Gira hacia la derecha y señala un gráfico que muestra estadísticas sobre cruces fronterizos. Al mismo tiempo, varias personas entre la multitud notan a un hombre con una pistola en el techo de un edificio muy cerca. Es demasiado tarde. De repente, las balas empiezan a volar. Uno incluso es capturado por la cámara. Otro edificio, a unos 400 pies o 120 metros, al norte del escenario. Los disparos vienen de aquí, del tejado. El pistolero es Thomas Matthew Crookes, de 20 años. Está armado con un rifle semiautomático AR-15. El arma fue comprada legalmente por su padre. Primero, aparentemente dispara una ronda de tres tiros. Trump levanta la mano. La primera bala le atraviesa la parte superior de la oreja derecha. Luego dirá que girar hacia la derecha en ese preciso momento evitó que la bala de golpearlo justo en la cabeza. Se agacha detrás del podio y tres o cuatro segundos después del primer disparo, agentes del servicio secreto rodean al expresidente y lo protegen con sus cuerpos. Crookes vuelve a abrir fuego, inmediatamente, con cinco tiros más. Justo antes del primer disparo de Crookes, uno de los francotiradores en el techo izquierdo detrás de Trump parece detectar al pistolero y se prepara para devolver el fuego. Algunos medios informan que estos francotiradores mataron a Crookes, mientras que el servicio secreto confirmó que su personal neutralizó al tirador. No pudimos corroborar que en realidad fueran estos agentes específicos. El pistolero también golpeó a los espectadores en las gradas. Aproximadamente 42 segundos después de que Crookes abriera fuego, confirman que el tirador ha caído. Se preparan para escoltarlo hasta un vehículo blindado. Unos 75 segundos después de agacharse al suelo, Trump levanta el puño. Él está pronunciando las palabras pelear, pelear, pelear. Las fotografías resultantes viajan inmediatamente por todo el mundo. La multitud comienza a cantar por el expresidente mientras éste sale del escenario, leyendo. Luego, Trump es trasladado de urgencia a un hospital. Más tarde esa noche, lo llevan en avión a Nueva Jersey. Parece estar bien. Hay muchas preguntas para las que no tenemos respuesta en este momento. ¿Por qué las fuerzas no pudieron impedir el ataque? El análisis de X sugiere que al menos los francotiradores en el techo detrás de Trump probablemente estaban explorando para peligros más lejanos, con esta azotea posiblemente cayendo en la responsabilidad de otros agentes encargados de hacer cumplir la ley. No pudimos corroborar eso. ¿Por qué hombres armados no podían subir a este edificio? ¿Cuál fue el motivo de Crookes? El New York Times encontró un registro de votantes de Crookes. Muestra que estaba registrado como republicano. También descubrieron que donó 15 dólares a un grupo de votantes liberales a través de un partido demócrata plataforma de donación en 2021. Trabajaba en la cocina y era miembro de un club de tiro local. El FBI encontró dispositivos sospechosos tanto en su coche como en su casa. Están siendo evaluados por la agencia al momento de esta grabación. La investigación está en curso y cada minuto se publica nueva información.